Vamos a una vez más hermanos a escuchar la palabra de Dios No le digo si quiere Sino que vamos a escuchar Póngase de pie Vamos rápidamente a la palabra de Dios hermanos Quiero que habla su Biblia, vamos a ir a la carta del apóstol Pablo A Timoteo Es la primera carta hermanos Primera carta Que le escribe Pablo a Timoteo capítulo 3 Y su versículo 1 En la tarde estudiamos un tema Y el tema era requisitos para poder entrar al reino de Dios Ahora vamos a meditar este tema Usted puede ver ahí hay unas letras negras donde dice Requisitos de los obispos ¿Sabes de quién es un obispo? Obispo, no abispa, obispo Si sabe usted quién es un obispo Un pastor Abajo hay requisitos para un diácono Todo va en orden hermano Todo va en orden Está el pastor Está el copastor Están los diáconos Los líderes Todo va hermano En orden Pero para todo hay requisitos también Muy bien Ya lo tiene hermanos Dice la Biblia Honrando al Padre Honrando al Hijo Al Espíritu Santo Y dice así Palabra fiel Es fiel esta palabra Es fiel esta palabra Oiga lo que dice pues Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena obra Desea Y muchos anhelan Si o no Ah yo quisiera ser pastor Ah yo quisiera ser predicador Ah yo quisiera ser solista Ah yo quisiera ser esto Cualquier anhela hermano Pero no es nada más Sigamos leyendo Dos Pero es necesario Que el obispo O sea el pastor Sea que Irrepresible Que más Marido de cinco mujeres A que no De una nada más Porque usted no es David ni Salomón Muy bien Marido de una sola mujer Que más Sobrio O sea que sea vivo pues No que sea Hermano Vivo hermano Diablo entra y Se lleva las ovejas Va los cabros no Porque los cabros Ahí están en la iglesia también Oiga lo que dice Marido de una sola mujer Sobrio Que más Prudente O sea Que se aparte del mal pues Decoroso O sea que se vista Como siervo de Dios No como mundano Ni sexy Ni sensual Bien vestido hermano Para que gane Respeto Que más Hospedador Apto para que Para enseñar Enseñar que Su cuerpo No La palabra de Dios Hermano Y esto no solamente Para los pastores Para los que dicen Ser pastoras También hermano Que más No dado No dado Al vino O sea que no sea Borracho pues No pendenciero No codicioso Ni de ganancias Ni de la mujer De su prójimo No codicioso No codicioso De ganancias Deshonestas Projeción O sea Tienen que estar Preparado Hermano Vaya pues No un neófito Que más No sea que Envaneciéndose Caiga En la condenación De quien Del diablo Que el Señor Lo reprende Hermano También Dicen el 7 Es necesario Que tenga Que Buen Testimonio De quienes De los De afuera Para que Oiga pues Para que No caiga En que En descrédito Y en el Lazo Del Cachudo Hermano Siéntese Pues Sabrosa La palabra Si o no Hermano Ni bien Usted la Empieza A leer Miren Empieza A saborear Esa palabra Porque La palabra Es sabrosa Mi hermano Antes De entrar A este tema Le quiero Decir Algo Mire pues Tome Lo que Es suyo Y lo que No es suyo No lo tome Hermano Si a usted Dios le habla La palabra Por ahí Le pasa Raspando Diga Tan siquiera Ay Diga Si Dios Le está Hablando A su vida No se Miren Siéntase Contento Siéntase Gozoso Yo siempre He dicho Hermano El padre Que yo Tengo El padre Que usted Tiene No es Alcahuete De nadie El padre Que yo Tengo Es Estricto Y así Como Él Me ha Honrado Como Dios No voy A honrar A mi Padre Que un Día Me sacó De las Tinieblas A una Luz El mirable Y me Entregó Este Trabajo En la Cual Le sirvo A él Y no Puedo Decir Que Dependo De otra Cosa No Sino Del trabajo Que Él Me ha Dado Hermano Si Vengo A trabajar Predico Me regala Mi ofrenda Gloria a Dios Hermano De esa bendición Que Dios Me regala A través De los Hermanos Yo le llevo Bendición A mi Familia También Entonces Como yo No voy A honrar A Dios Hermano Como yo No voy A honrar A Dios Si Dios No solamente Me está Honrando A mí Y está Honrando También A mi Familia Como yo No voy A honrar A Dios Hermano Por eso Hoy quiero Decirle algo Con todo Mi corazón Que bueno Si usted Anhela Un día Ser pastor Porque algunos Sé lo que Busquen Hermano Ser pastores Ala miren El pastor Como en carro Anda Ala miren El pastor Como en la moto Anda Y antes A mí Andaba Es que No hay nada Más Hermano No hay nada Más Nunca Oiga pues Oiga lo que Quiero decir Nunca Busque A Dios Y nunca Anhele Tener Algo De Dios Por algún Interés No Sírvale Métase Busque De Dios Consagrese Para Dios Y Dios Sabe De qué Manera Usará Su vida Si la Usa aquí O la Usa allá Pero dice Pablo Que el Siervo De Dios Tiene 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 que Estar Preparado Para toda Buena Obra Por eso Es importante La preparación En nuestra Vida Es muy Importante Pero lo más Importante Es tener Hermano Al Espíritu Santo de Dios No solamente Al Espíritu Sino también Tener La unción Del Espíritu Amén Hermano El apóstol Pablo Hermano Le escribe Esta carta A Timoteo Quien era Timoteo Un pastor Pero a pesar De que era Pastor Hermano Era un Joven Era un Joven Y no era Cualquier Pastor Sino al Contrario Dice la Biblia Era ejemplo Para los Demás A pesar De que era Joven Pero era Ejemplo Para los Demás Es que Cuando tú Eres Ejemplo La gente Te va A obedecer La gente Te va A hacer Caso Pero cuando Tú dices Algo Que no Lo estás Haciendo La gente Te va A ignorar Si La gente Te va A ignorar Es como Que Tú pasas A cantar Aquí Yo me Gozo Luna Yo me Gozo Marte Yo me Gozo Miércoles Y a llegar El jueves Y a llegar El viernes Sábado También Y solo Te apareces Un día A la semana Que dice La gente Mírate Ese mentiroso Abriendo Su bocota Que todos Los días Se goza En el culto Mira Cada una Semana Una vez A la semana Viene Algo Otro Puro Recibo De luz A cada Més Mira para acá Donde tiene puesta La gente Donde tiene puesta La mirada La gente Ah Mire En nosotros Los que andamos Encorbatados En nosotros Los que andamos Con un saco En nosotros Los que andamos Mire Bien planchaditos Los que andamos Con una vida Ahí Tiene puesta La mirada La gente Hermano Si o no Ahí tiene puesta La mirada La gente No solamente Eso La gente No solamente Tiene puesta La mirada En ti Y en mí La gente Tiene puesta La mirada En tu esposa Si o no Tus hijos Si o no Hermano Si o no La gente No solamente Tiene puesta La mirada En ti Y en mí La gente Tiene puesta La mirada En tu esposa Como está Tu esposa Como se viste Tu esposa Tus hijos Como están Tus hijos Si o no Y estos son requisitos hermano Por eso te decía Es que muchos anhelan Pero lo que no quieren es cumplir Con los requisitos que Dios pide A través de su palabra Iglesia Si usted anhela ser pastor un día Buena obra anhela dice Pablo Buena obra desea Yo quiero ser pastor, siervo Porque las almas están perdidas Mire usted como andan en pecado Cuando Dios te ponga como pastora Pastoreo en la iglesia No seas alcahueta Cuando Dios te llame al pastoreo No te vuelvas alcahueta Señor Si tú me un día me pones a pastorear Señor voy a predicar tu palabra Voy a anunciar tu evangelio Hoy alcahuete se vuelve hermano Alcahuetea en el pecado en la iglesia Alcahuetea en el pecado en su casa Y si no puedes corregir tu casa ¿Cómo vas a corregir la iglesia de Cristo? Ese es el problema hoy en día iglesia Es que ser pastor no es cualquier cosa Va pastor Juan No es cualquier cosa hermano Créame me siento contento Estar aquí ¿Sabe por qué hermano? Porque no todos los pastores Están de acuerdo a la palabra de Dios No todos los pastores Están de acuerdo a esta bendita palabra Hay pastores que como están Pobridos Hay pastores que como bien un mugrero En la casa y en la iglesia No les gusta esta palabra Están en la iglesia Se están hartando Oiga De los diemos las ofrendas Pero no quieren reprender el pecado El mugrero Que ya se metió En la casa de Dios Y si quiere moléstese Es lo que dice la Biblia Desparasitado se va a ir hoy Por eso le decían a tarde hermano En Apocalipsis El apóstol Juan No se confundió Porque fue inspirado por Dios En el capítulo 3 Versículo 1 de Apocalipsis Usted estudia hermano Hay un pastor Que tiene el nombre De que vive Oh Que tiempo se murió hermano Pero ahí está pastoreando Si Pero que tiempo se murió ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? El diablo Mirá usted nombre El pecado La paga del pecado Es que Muerte Más el regalo de Dios Es Vida eterna Oiga lo que le voy a decir pues Y si el pastor Está muerto La pregunta es ¿Cómo estaban los miembros? Muertos también ¿Sí o no? ¿Sí o no iglesia? Porque cuando el pastor Está muerto Hermano El pecado Está dentro de la iglesia Y la gente Nada se quiere ¿Sí o no? Celebran Celebran nochebuena Celebran navidad 24 Día de la madre Día del padre Día del chucho Día del zapato Día del zancú De todo hacen fiesta hermano Hasta el día de la Biblia Hacen Pero hay un problema Que celebran el día de la Biblia Pero no obedecen A lo que dice la Biblia Ese es el problema ¿Sabe cómo le llama a Dios A esta gente? Hipócritas Hipócritas Ya hace poco a poco Miren como que se está pagando Los aménes Los glos No hay pena hermano No hay pena No hay pena hermano Ser pastor No es cualquier cosa hermano Dice la Biblia Que tiene que ser ¿Qué? Es necesario Que el obispo Sea ¿Qué? Irrepresible Irrepresible Mire pues Que si está en la verdad Pues quédese en la verdad Está predicando la verdad Pues viva la verdad No se haga al lado del pecado Permanezca Permanezca Por eso Dice Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Creo que está ese versículo Dice El que persevere ¿Sabe que es perseverar? Perseverar no es estar Todos los días en el culto Eso se llama Congregar Como dice Hebreo 10.25 No dejemos como algunos Tienen como por costumbre Que se congregan Cuando ellos quieren Congregar es estar En la iglesia Perseverar Es permanecer Y no movernos De donde estamos Parados Y donde estamos parados En la roca Que es Cristo Jesús Ahí tiene que permanecer ¿Qué quiere usted? Irrepresible ¿Qué más? Marido De una sola Mujer Hay pastores Sinvergüenzas No aquí en Guatemala O también aquí en Guatemala Creo que así Pero más se mira en las ciudades Más se mira en las ciudades Porque en las ciudades Es donde más libertinaje Es donde más Hermano En las ciudades Es donde más Hermano Más paganismo Se mira En las ciudades Es donde más Libertinaje Es donde más Hermano Libertad Hay para pecar Hay pastores Hermano Que ahorita Se dejan con una mujer Se divorcian A los pocos días Se están casando Con otra señora Que es sinvergüenza ¿Sí o no? ¿Sí o no iglesia? Te casaste Con esa mujer Pues gloria a Dios Y si tú estás pensando Divorciarte Ay es que le quiero Servir al Señor Mentira Sinvergüenza Ya le echaste el ojo A la vecina Por eso te querés Divorciar Pícalo Ay dice Es que yo me quiero Divorciar de mi esposo ¿Y por qué? Ay es que me da mala vida ¿Por qué lo buscaste entonces? Por eso antes de buscar marido Orá O doblar tus rodillas Clamarle a papá Y que Dios te ponga un hombre Que sea ayuda idónea No que sea demonio Porque hoy la patoja Si el patoja anda todo peludo Anda todo pelado Tiene el diablo Ahí con una areta Y la patoja más se enamora ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que está bonito Dice No mire las apariencias Porque las apariencias Se engaña Yo siempre he dicho Mejor que el muchacho Sea pispinudo Hermano Puro pérez Doble sus rodillas Pídele a Dios Que Dios le dé un esposo Como dijo mi abuelita Si anda de calentona Mejor doblele sus rodillas Pídale a Dios Que sea marido De una sola mujer Si algún pastor Oye pues si algún pastor Se está casando Y hace tiempo Se casó con otra Se divorció Y ahora se está casando Con otra mujer Lo siento mucho Y más si tiene El conocimiento De la palabra Le espera al infierno Hermano Y con los brazos abiertos Le espera al infierno ¿Sí hermano? ¿Sabe qué es lo que pasa? A veces hay miembros Que cuando miran Que un pastor Se está divorciando De la mujer Para casarse con otra ¿Sabe qué dice? Si el pastor Lo está haciendo ¿Por qué yo no? Dice Y moque Si el pastor Se va al infierno Está así detrás también ¿Ah? Sea sabio Es inteligente Papayito Marido De una sola mujer Oiga lo que dice Que sea prudente Así dice su Biblia Hermano Que sea prudente ¿Qué más? Decoroso Que se vista Mire Puro siervo de Dios Nada que cuando viene Al culto Incambiado Puro siervo de Dios Y cuando va a la calle Puro marero Se mira usted Su gorra plana Cada playerita Bien apretadita Con su pantalón manchado Así como está su alma Su corazón Hermano Y con uno Sus chapolines Vaya a bañarse mejor Usted como siervo de Dios Tiene que vestirse Decentemente Va a la calle Vístase Decentemente A veces hay pastores Que en la iglesia Bien vestido Con su pantaloncito Su saco Su corbata Vaya a ver usted A mediodía En la casa Enchorado Está sinvergüenza Mostrando su canilla Toda peluda Tenga vergüenza Mejor No solamente eso Ay es que mucho calor Siervo Dice En camiseta O lo encuentro Está sinvergüenza Usted Mostrándole Todo el pedazón Del pecho Que desgracia Que más dice Que sea hospedador Que sea hospedador Aunque a veces Eso de hospedador A veces cuesta Pero hermano Porque En estos tiempos Que estamos viviendo Hay un montón De sinvergüenzas Hermano Si Y a veces Pasa esto Hermano Que cuando se hace Una invitación A alguien A la iglesia Uno no sabe Si es borracho O fornicario O es adulto Hermano No sabe Están insatados Arriba del altar Sigamos leyendo Que un minuto Que poco a poco Está rogando la cara Que más dice Que sea Hospedador Apto para enseñar ¿Enseñar qué? La palabra de Dios Enseñe la verdad Deje de estar Con cuentos Deje de estar Sobando el pecado En la iglesia Porque si usted Está sobando el pecado A la iglesia Le digo algo El diablo No lo va a estar Sobando a usted Le va a poner Va a mandar Para el lago De huevo Sobe más el pecado Alcahuete más el pecado Mire Está bien Está bien que usted Le dé mensajes A la iglesia Que sean Mensajes suavecitos Como le decía De primero Que en 1 Corintios Capítulo 14 Versículo 3 Dice que la palabra De Dios Es Para edificar Exhortar Y consolar Está bien De mensajes Para consolar Mensaje Para edificar Pero No deje De dar Mensajes Para exhortar A la iglesia Porque la iglesia Lo que más Necesita hoy en día Es exhortación Exhortación Que no sea borracho Que no sea borracho Hermano Algunos Sinvergüenzas Escondidos Se echan sus guaritos Todavía hermano De veras De veras hermano De veras Y a veces Se presentan A la iglesia Con goma Van los ingratos Así como lo oye Mire hermano No son cuentos A la iglesia Se presentan Hasta con goma Ahí están En el culto Si hermano Mire Pareciera Que fueran cuentos Pero Fíjese que a veces Hasta las iglesias Hasta homosexuales Hay Si Usted a veces Mira al hermano Bien vestido Bien cambiadito Pero a veces Le gustan los hombres Así como lo oye Y me van pasando En dos ocasiones De veras Mire yo me sorprendo ¿Sabe por qué? Porque Dios pone palabras En mi boca Y sin saber hermano ¿A quién le va a caer? Que ahora entiendo hermano Que Dios nunca se equivoca Dios cuando pone palabras En nuestra boca Él nunca se equivoca Él sabe por qué Pone palabras En nuestra boca A veces A veces hay muchachos Hermano Mire hay muchachos Que están pasando Esa situación Que son cristianos Mire son evangélicos Andan con una biblia Pero a veces hermano Están pasando Ese problema Que a pesar de que Son hombres Les gustan los hombres También Solo que no se han declarado Y ellos quisieran cambiar Pero ¿saben por qué no cambia? Porque ellos no quieren Someterse verdaderamente Al evangelio hermano Porque hay gente que dice Ah es que si me meto Más al evangelio Más problema voy a tener Si Que el evangelio No es suave El evangelio No es color de rosa Hermano ¿Por qué quiere usted Que hay gente Que se han conformado Con estar ahí donde están? Yo siempre he dicho Señor ayúdame A no conformarme Que entre más Tú me des palabra Yo más la voy a predicar Y si entre más Más me aborrecen Pues más voy a predicar Y si entre más Siguen pecando Más con gana Voy a predicar la palabra Y si es posible Hermano En público Vamos a sacar Todo ese pecado Que hoy en día Mucho predicador No quiere sacar ¿Por qué? Por cobarde que es No borracho No pendenciero No codicioso De ganancia deshonesta Sino que sea que Amable Amable Mire pues Amable Usted mira que viene la hermana Yo le bendiga Hermana solista Mira que está sucia Mire Ahí está Ven a sentarse Sierva del Señor Muy bien Entró una viejita Una ancianita Así como trató A la solista Que venía bien Cuscona Así trata a esa viejita También O sea Si me entiendes Lo que le estoy diciendo Porque algunos Solo tratan bien A la sierva Que viene Y me entiendes Y empieza todavía El carnudo A cosquear No sea sinvergüenza Así como va Mire pues Así como va a tratar A la solista Así también trata A la ancianita Mire Pásala adelante Siéntela con respeto Sea amable Con todos Con todos Ay es que Es que se me calle mal O sos cristiano Entonces Ay es que esa vieja Me calle mal Que mire donde se Si quiere que se sienta En esa fiebra No sea amable Cuando nacía Fíjense que Donde yo Donde yo estoy Yo tengo esto Hermano de veras Vive Dios Tengo esto Hermano Y a veces Cuando vengo aquí A veces yo saludo A los hermanos Le bendiga hermano Y le bendiga A veces quisiera Dar la mano a todos Pero no alcanza Hermano de veras Eso Cuando entramos a la iglesia A veces hay hermanos Que donde miren Que uno va ¿Sabe que hace? Y al otro no Que le bendiga hermano Que le bendiga Al otro no Las pandas Las pandas de camello Le botean a uno Por tanto no hablar Y así dice Que el líder Así dice Que es usted diácono Vaya a bañarse mejor Sea amable papayito Sea amable Si le va a hacer Un favor a aquel Háganle un favor a aquel Si se puede Si no pues no Amable ¿Qué más? Oiga lo que dice Apacible Cuando le digan algo Miren Tranquilo Le están jalando Las orejas Porque anda de cabro Tranquilo No permita Que se le sube La chinga A la cabeza Ni que no sea Pura gaseosa Ay hermano Mire que tantito Le dice usted algo Bravo Se pone en usted Tranquilo No que ora Bastante pues No que ayuna Bastante pues Apacible ¿Qué más? Oiga Viene 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 Esto Apacible Que no sea Ábaro ¿Sabe que es Ábaro? Amor Excesivo Al dinero Que por una ofrenda No le tape en la boca Que por una ofrenda No le tape en la boca Para que no señale el pecado Al contrario No Porque usted sabe Que el que lo llamó Fue Dios No fue el hombre Y si Dios lo llamó Él va a suplir Todas sus necesidades Y si aquí no le dan Allá le van a dar Pero de que Dios paga Dios paga Dios paga iglesia Dios paga ¿Qué más? No ábaro Que gobierne bien Su casa Que tenga sujeción A sus hijos Mire para acá pues Mire para acá papayito Ya vamos a ir Ya vamos a ir terminando Tranquilo Humano pastor Juan dijo Que a las nueve Ay faltan Quince minutos hermano Baje Mire pues Que gobierne bien Su casita Sus hijos No son cualquier cosa Mire mientras los hijos Estén bajo el techo No tienen por qué Mandarlo a usted Usted como papá Usted tiene los pantalones ¿Sí o no? Amarrado A su pingo Apretado bien flojo Bien apretaditos O lo tiene flojo Porque si usted lo tiene flojo El hijo lo va a mandar a usted Si usted lo tiene apretaditos Usted va a mandar a su hijo Si le guste o no le guste Si no quiere pues Que se largue para la calle hermano Que vaya a buscar allá Quien es su tata Que vaya a buscar allá Quien es su nana Que vaya a buscar allá Quien es su papá Pero en la casa Donde vive un siervo de Dios Hay que respetar Porque ahí está Dios ¿Sabe cuál es el problema Hoy en día? Que los padres De hoy en día Algunos No todos Han perdido Algo que se llama Autoridad Y autoridad No es gritar Como estoy gritando Yo aquí ¿Sabe qué es autoridad? Ey Digo Se caso bro Hace caso Eso se llama autoridad Autoridad es que mire Pues que el hijo Está haciendo algo malo Y usted con una mirada Le dice Que el hijo entiende Porque sabe que le cae Pero hay madres Ustedes Que se ponen a gritar Más luego Oye el vecino Que la señora Está gritando Con los hijos Y los hijos Todos rebeldes Tus hijos no son Cualquier cosa Salmos 127 3 dice Que tus hijos Son herencia De Jehová Aún el fruto Que está en tu vientre No es cualquier cosa Es herencia De Jehová Mi hermano Y una cosa Te quiero decir esto Hoy está pasando Esto hermano Que a veces La hermana En la iglesia Va a decantar Llévame Oh Cristo Si Llévame Y tus hijos ¿Quién se los va a llevar? ¿El diablo Se los va a llevar O Dios? Ah La señora Que pena Cantando la cadena De coros En la iglesia Y los hijos Y los hijos Tirándole piedra A los carros ¿Qué más? Robando frutas En el terreno De la gente ¿Qué más? Allá anda Jugando pelota Miren usted Y la mamá Que pena Va a hacer Un queso Y la mitad De dormir en la iglesia Arrepiéntase Mejor No el diablo Se los va a llevar Con todos sus hijos Usted como predicador Como pastor Como líder Sus hijas En la casa No hacen lo que ellos quieren Si hermano Si miras Que tus hijas Quieren tener Dos o tres novios No Métala a ayunar Mejor Métala a ayunar Quieren aguantar Hambre aquí En la iglesia Para que se le salgan A esos demonios Porque hay patojas Que tienen hasta Tres novios Usted Tres novios Tiene Y la mamá ¿Qué dice? ¿Qué dice la mamá? Ay tan chula Mi hija Bien cusca Salió Más cusca Que yo No sea alcahueta Porque cuando usted Quiere arriba cantando ¿Sabe qué dice la gente? Oíste esa señora Cómo abre su trompota Y sus hijas Mira cómo están ¿Quién no tiene razón La gente? ¿Quién no tiene razón La gente hermano? ¿Cómo que no hermano? Mirate el pastor Dice Regañando a la gente Y mira cómo Andan sus hijas Puro pollo La iglesia Por eso cuando los demás Jóvenes Miran todo eso ¿Sabe qué dicen? No ¿Para qué voy a ir A la iglesia? Si miren Cómo andan los hijos Del predicador ¿Tienen o no tienen razón Hermano? ¿Ah? ¿Sí o no? ¿A que sí? ¿Criticó en ese predicador? Tómelo como usted quiera Mano Y si es crítica Pero son críticas Constructivas La gente lo que hace Son críticas Pero destructivas Porque te ven Haciendo lo malo La gente no Para ser como ese Mejor no soy nada ¿Sí o no? Mi hermano Le decía Mi hermano Hace como unos Veinte años atrás Tal vez Mi hermano Yo conocía unos padres Que eran mire Estrictos No eran alcahuetes Cuando el hijo Se iba a cortar el pelo El papá lo llevaba ¿Sí o no? Peluquero Háganme el favor De cortarle el pelo Al patojo ¿Cómo lo quiere? Normal Muy bien Normal Tenía el patojo Bien peladito A la casa ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hoy no Hoy no Papá Viejo Dame billete ahí Para yo cortar el pelo Está bueno Es el viejo alcahuete Tenemos Cien quetzales Se va al patojo Mi hermano Entra a la peluquería Y como hoy Lastimosamente Hay un montón de pelados Que supuestamente Están saliendo a la moda Oye llega el patojo Se sienta hermano Se sienta el patojo En la silla ¿Qué más? Mi hermano Se sienta en la silla Le dice al peluquero Córtenme un pelado Hay algo roquero Por favor Bueno Dice Mi hermano Son unos pelados Todos raros Que se hacen los patojos Y hasta con una surraya Aquí en la cabeza Como que El diablo Le pedó una reunión Para llevarlo para el infierno Pero no le ha llegado el día Todavía Hermano ¿Y sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Que son hijos De predicadores Que sean hijos De mundanos Que lo hagan Que lo hagan Más Si lo tienes subido Arriba de un altar Tocando una batería Tocando un instrumento Vergüenza Veriarte que tu hijo Está todo peludo Y arriba Va a decir la gente Que no tienes dinero Para que le coste el pelo A tu hijo No solamente eso Mira hermano Antes El hijo El papá Le decía A mi hijo ¿Te alistas? Vamos a ir a Comprar tu ropita A la plaza Se iba Pantaloncitos Mira hermano De tela ¿Sí o no? Yo me acuerdo Cuando estaba niño Como aquel niño ¿Sabe qué me compraba mi mamá? Unos pantaloncitos De tela Que tenían una hebillita Aquí Ya me acuerdo Una hebillita aquí Llenan de tela Valían como Como siete Que sales Tal vez los pantalones Mira hermano ¿Qué año? Estoy hablando Ya está viejo Dirás 35 años Para la gloria de Dios Hermano Entonces Antes así era Hoy no El hijo pide el billete Mira comprar mi ropa Dice bueno Se va a comprar ropa A la calle Hermano Una su camisa Con una su gran Muñeco horrible Que un demonio Aquí Monster Compra sus pantalones Que bueno Que pantalón de hombre Compra Pantalones Pachuco Compra Mira usted Unos pantalones Bien apretados Igual que ese pedestal Se miran arriba Al altar Tocando un instrumento Hermano Que se vayan al diablo Con todo ese paganismo Hermano Que se vayan al diablo Con todo ese mundo Hermano Con todo ese paganismo Que se vayan al diablo Hermano Dios no es moderno Hebreos 13 8 Dice que Cristo Jesús Es el mismo de ayer El mismo de hoy Y por los siglos De los siglos Algo que decía Amano Pastor Juan Ya voy terminando Hermano Tranquilo Algo que decía Amano Pastor Juan Que los hermanos Hermano Grupo Sinaíto Hay gente que no le gusta Hermano Ay dice Ese es para viejito Dice Eterno vamos a ser Si hacemos la voluntad De papá Vamos a ser eternos Allá arriba Si no Eterno en el infierno También Pero si un día Nuestro hermano Juan Llegara a morir Que los muchachos No vayan a cambiar El ritmo De la alabanza Porque si logran Cambiar el ritmo De la alabanza Se lo lleva el diablo También hermano Tienen que seguir Así como empezaron Porque algunos Empezaron bonito Algunos empezaron Cantando Alabanza Para Dios Tocaban el corazón De la gente Milagros Que sucedían Porque siempre Dios se pasea En su alabanza Hermano Pero hoy no Merengue Perreo Los hijos Del pastor Tocando merengue Tocando perreo Se van al diablo Con sus perreos Con sus merengues Al diablo hermano Sabe usted por qué Sabe usted por qué Los hijos de Aarón Y eso lo encuentra usted En Levítico Capítulo 10 Versículo 1 En adelante Sabe usted por qué Los hijos de Aarón Fueron quemados Sabe por qué Leía Levítico 10 1 En su casa Porque ellos Estaban quemando Oye Estaban quemando Incienso Si Sabe que es el incienso Dice que estaban Quemando Juego Extraño Sabe que es juego Juego No solamente La palabra Y yo ya escuchaba Un canto Que cantaban Los hermanos Juego Juego Queremos más Juego Juego Queremos más Si o no Y estos patojos Hermanos Los hijos de Aarón Estaban quemando Juego Extraño Como así O sea que Miren hermano La alabanza No es cualquier cosa La alabanza Es la adoración De papá La alabanza No es cualquier cosa Para que usted Este mezclando Mugrero Del mundo Con lo de Dios La alabanza No es cualquier Basurero Para que usted Este mezclando Bachata Reggaetón Perreo Hasta rock Ahí andan los Míramos Rock cristiano Dice todavía Todos peludos Tienen el diablo Los músicos Ahí están todos peludos Y todavía Con areta en el oído Con areta en la nariz Con areta en el mus Que se vayan al diablo Con todos sus demonios Hermano Y sabe Sabe que es lo que dice Ah no Es que para ganar A los amigos Es que los amigos No se ganan Con música Dice la Biblia Que el que gana Los amigos Convence a los amigos No es Marlon Barrios El que convence A los amigos Es el Espíritu Santo De Dios Es el Espíritu Santo De Dios Mire hoy Hasta capaz De la sierra Si o no Hoy no más Ya están los cristianos Echando sus pasitos Duranguense En la iglesia Juego van a llevar En aquel día Hermano Ya me imagino Que así como Están haciendo Sus pasitos Duranguense Arriba del altar Así van a brincar En el infierno Estos mundanos Si no se arrepienten Hermano Contó ese cantante Que hoy en día Está imitando A todos esos mundanos De allá afuera ¿Fueron quemados Los hijos de Aarón? Sí Vean Porque ellos No estaban Haciendo lo correcto Y eran hijos De Aarón Sí Siervo de Dios Sí Eso de que tú Seas un siervo De Dios Y tus hijos Te están haciendo Lo mal Eso quiere decir Que Dios No los va a matar Alcahuetear Ay pobrecitos Los patos Son hijos Del siervo Hermano Al diablo Hermano Pobres Vos los puedes Alcahuetear Pero Dios Por eso Por eso hijos Ustedes que tienen A sus padres Que son ministros Pastores Respeten a Dios Horren a sus padres Vístanse como siervos Como sierva de Dios Si usted es hija del pastor O hija de la pastora Deje de estarse pintando El pico Usted no es payasa Deje de estarse Pelionando el pelo Usted no es gallina Para que se esté Cortando el pelo Que no ha entendido Lo que dice la Biblia En primera de Corintios Once Catorce Dice Al hombre Le es deshonroso Que anda el peludo Porque es hombre No va a decir Que es homosexual Dice en el quince En cambio A la mujer Dejarse crecer el cabello Le es honroso Porque en lugar de Mire para acá Porque en lugar de velo Se le ha dado su cabello Mire hermano Hay señoras que usan velo En otras iglesias Es una costumbre Dice Pablo Pero sabe cual es el problema Que andan el trapito blanco En la cabeza Pero si usted le quita El trapito blanco Con el pelo Con el pelo mucho No es nada Para que se pone el trapo Para que esconde el pecado Deje que su pelito crezca Y si su pelo es negro Deje que estarlo pintando De rojo Porque roja Baja en el infierno Si no se arrepiente Deje que estarlo pintando De amarillo Porque usted no es gringa Usted es indígena ¿Sí o no? Sí Somos indígenas Yo también hermano Si no soy gringo Ya me cansé El evangelio no es cualquier cosa Hermano El evangelio quiere respetar Nunca diga usted No se puede Porque si usted dice No se puede Sería un mentiroso Y está siendo mentiroso A Cristo Él dijo Todo lo podemos en Cristo Porque Él nos fortalece Conozco un buen hombre En la Biblia Llamado Josué Este hombre Era mi hermano Era un buen líder Tenía autoridad De parte de Dios Este no anduvo Con tantos cuentos Este dijo claramente Le dijo al pueblo Porque en el pueblo Había un desorden Él dijo ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Van a seguir En dos pensamientos? Dele ¿Van a seguir Siviéndole a los dos dioses? Dele Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Él no anduvo con cuentos Mijo ¿Quieres ir al culto? Ese no es autor Alcahuete Es eso hermano Mija ¿Quieres ir al culto? ¿O te vas a quedar Viendo tu novela Mija? No sea alcahuete Señora Tráigas a patoja Mañosa al culto Tráigasela a la iglesia Aunque sea dormir Que venga Pero que esté a la par suya Porque si la dejan a casa Oiga esto Si la dejan a casa Y cuando llega La encuentra violada ¿Qué va a decir usted? Diablo Asqueroso Porque hoy al diablo Le dicen la culpa a usted Parece a la patoja embarazada ¿A quién le dicen la culpa? Al diablo Y no fue el diablo Fue el tuctuquero ¿Sí o no? Te decía que mientras tus hijos Estén bajo el techo Tienen que sujetarse a la palabra Y sujetarse al papá Que está en la casa Aunque sean viejitos Aunque sean viejita Pero sujetate a esos viejitos Porque si sos rebelde Te espera consecuencias malas A tu vida Media vez cumplió 18 años Papayito ¿Quieres estar en la casita todavía? Sí papá Porque hay patoja Que son huevones ustedes Quieren que tienen 18 años Quieren que estar en la casa Quieren que estar comiendo Y no quieren trabajar Ah Pero quieren andar allá Allá afuera Va de hacer mates Con la mano en la calle No Quiere irse a la calle Váese a la calle Váese a la calle Váese a la calle Pero la casita se respeta Aunque sea una casita Aunque sea una casita De lámina, de adobe Pero esa casita se respeta Porque ahí no vive cualquier gente Ahí viven siervos de Dios Amén hermano Yo y mi casa Serviremos a quien? A Jehová Así que señor alcahuete Usted que es solista Es cantante Es pastora Sierva de Dios O es Diaconízame la iglesia Vaya a agarrar esas pinturas De sus hijas Están en la gaveta Agárrala Fuera diablo Fuera en el nombre de Jesús Y deje de estarle Comprando pantalones a su nena Cómprale falda Cómprale huipil Deje de estarle Comprando pantalones a su nena Porque en nena no es hombre Póngase de pie Vamos a hacer la oración Hermanos Todos los que pasaron A dejar sus primicias Que bendiga a todos los hermanos Que siempre ahorran a Dios Con sus primicias Que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga Mire Todo lo que haga Hágalo mire Con todo su corazón Porque no es para el hombre Es para Dios Y todo lo que hagáis Hacelo para el Señor No como para el hombre Sabiendo que de Dios Vas a recibir la recompensa Si dicen algunos ¿Para qué le va a llevar eso al pastor? Si bien gordo está No es para el pastor Es para Dios ¿No es cierto? Pasen todos hermanos Vamos a orar en el nombre de Jesús Todos, todos, todos Trajeron sus primicias Sus ofrendas Sus diemos No sé qué presentaron con Dios Venga vamos a orar Traiga a su familia también Venga hermano Venga Por respeto a Dios Por respeto a la palabra Venga Vamos a orar por su vida Pastores Si ustedes quieren orar también Venga vamos a orar Por toda la congregación Bendito sea el nombre de Dios Por esto Vamos a orar en esta preciosa hora De la noche Y que sea papá Dios Recibiendo lo que ellos Están presentando Que esta noche Dice la Biblia Que aquí hay uno Que da testimonio Y ese que da testimonio Se llama Espíritu Santo De Dios Padre muchas gracias Muchas gracias Te damos en esta preciosa noche Como siervo tuyo Padre Ministro de tu palabra Presentamos Señor Lo que es tuyo Lo primero Padre De las cosechas De tu iglesia De tus hijos De tu pueblo Señor amado Hoy Con obediencia A tu palabra Con respeto Con temor Ellos presentan De lo recibido De tu mano De lo recibido De lo recibido tuyo De eso mismo Presentan hoy Delante de tu altar Papá Así como el pueblo De Israel Presentaban sus primicias Asimismo Padre Ellos Están presentando Lo que es tuyo Padre Como siervo tuyo Pedimos Que sea acepto Papá Delante de tu presencia Recibe Padre Esas primicias Bendiga Esas cosechas Bendiga Papá Esos animales Esos rebaños Bendígalos Padre Esos negocios Bendiga Papá Esos trabajos En el nombre De Jesús Y de ella Padre Santificamos Señor Y bendecimos Lo que tus hijos Han presentado Papá Bendiga Esos